Hola gente de youtube, hoy voy a enseñar a restaurar unos faros por muy poquito dinero Los materiales son, cinta de carrocero, un botecito de agua para la lija, lija, barniz, y servente para limpiar, unos periódicos y unos trapitos Lo que vamos a hacer es pasar un trapito para quitar la accesibilidad Lo paso a encintar todo esto, para no dañar los trapitos, como están con las lijas, encintamos un poquito Hacemos a lijar el faro con una lija de 800, quedaremos la primera mano con 800 y la otra con lija de 1200 Ahora empezamos a lijar, un bolito de agua y lijamos Lo tenemos que quedar totalmente opaco Así es como se queda lijado con la lija de 800 Ahora limpiaremos, quitaremos los refugios Limpiaremos bien Tened en cuenta que mientras mejor lijemos, mejor quedará Y ahora pasaremos la línea de 1200 Así es como queda lijado con la lija de 1200 Queda ya más finito Limpiamos Y ahora lo que haremos Si, a quitar la cinta, a secar todo bien Volver a encintar Y tapar lo que no queremos manchar Mira, le vamos a dar un barniz para que veáis que no es nada aparente, digamos que lo hay por el chino, por el ferretería, por el chino, ¿vale? Hay varios, mira Tengo este de marca Montana, pero para que veáis, para hacerlo más barato, esto vale solo 2€, vamos a utilizar este, ¿vale? Movemos bien el spray Y las trazas en vez de dáselas Así lo haremos, porque el barniz es complicado echarlo, lo haremos lo más corto posible Así, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora empezaremos a lijar el otro Los procedimientos Los procedimientos son los mismos Los procedimientos son los mismos, ¿vale? Enquintamos Y lijamos Y una vez lijado Le damos el barniz Bueno, este es el resultado Bueno, este es el resultado Bueno, si os ha gustado darle a like Y suscribirse para ver más videos Como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!